Cariño, ¿has comido bien? Sí, pero solo veo tu oreja. No me aclaro con esto. Ya verás cuando tengas mi edad. Te pasará lo mismo. Y también le preguntaré siempre lo mismo a mis bisnietos. ¿El qué, cariño? Pues que se han comido bien. Cuidar de los tuyos es esencial. Danone. Hecho solo con leche y fermentos naturales. Nada más. No hay un yogur natural más saludable para cuidar a tu familia. Gracias.